Un video de cómo son los baños en los centros comerciales Acapón. Se son del cual. Aquí están los lavaderos. Con su cartelito de mantener distancia. Para niñas también. Por si quieren un yerno. Bueno, esta es la máquina que se seca las manos. Pero por el problema del covil no está funcionando. Aquí hay una parte que puedes cambiar los pañales a tu bebé. Los baños. Y un urinario para un niño, ¿no? Si entra con su hijo, ¿no? Todos muy limpios. Es perfecto. Así son todos los baños. Este es un modelo de otro baño. Este es para más que todo para discapacitados. Para que se agarren. Para poner a su hijo. Y desde los 5 hasta los 30 meses. Este es el urinario. Un urinario para el bebé. Y acá están los botones, ¿eh? Para lavar el popó. Para las mujeres. Sonido, por si no quieres que nadie te escuche. Los sensores. Para limpiar el inodoro. Cuando vas a... A ver, hacer tus... Tus cosas. Y así son los baños aquí en Japón, ¿no? ¿Cómo son los baños en tu país? Coméntame. Este es otro baño. Sección de bebés. Vamos a entrar. ¿Cómo son los baños de... Los baños para bebés? Una maquillita de jugos. Aquí es para que botes el pañal sucio. Lavadero. Esto es para que cambies. Y todos los cambiadores. De bebé. Acá también hay uno para que... Peces a tu bebé. Para que lo midas. Y ves el rango, ¿no? Más o menos ahí vas calculando. Aquí hay un lavadero. Para lavar las mamaderas. Es solamente para lavar. No es para darle de... De beber al niño, ¿no? Aquí sí. Esto es una maquillita así para... Agua caliente para que pueda preparar la leche. Acá hay otro lavadero. Con su alcohol. Y acá están las... Las sillas para que puedas... Sentarte a dar de comer. Si quieres algo privado. Vienes, te sientas y das de lactar. Cierras. Aquí pones... Está ocupado. Ahí va acá. Todo bien limpio. Aquí es uno. También es otro. Para el lactar. Todo muy limpio. Así son los baños. Esta es la sección de baños para las mamás que vienen a cambiar a sus niños. Dale de lactar, ¿no? Y ya los papás esperan acá, ¿no? Y acá es el urinario para los niños. ¿Ves? Todo ideal para tu tamaño. Los sinadores... De bebés. Y su lavadero. Y acá los papás esperan, ¿no? Todo limpio. Y bueno, lógicamente cuando sales... La sección de... De ropas de bebés, ¿no? Este video fue un poco de unas curiosidades que hay acá en Japón en lo que es respecto a servicios higiénicos en Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!